La Dirección General de Tráfico ha publicado un estudio basado en la observación sobre el uso de equipamiento de seguridad por parte de los usuarios vulnerables cuando se desplazan por la ciudad en bicicleta, vehículo de movilidad personal o VMP, ciclomotor o motocicleta. El trabajo se ha llevado a cabo en todas las capitales de provincia durante el pasado año y se han realizado 32.872 observaciones a usuarios de los tipos de vehículos anteriormente mencionados. A partir de los resultados obtenidos, el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT ha realizado un análisis de las correlaciones entre el uso de los diferentes equipos de seguridad y diversas variables observadas, como son propiedad del vehículo, el motivo del desplazamiento o la iluminación, entre otros. Además, dichos datos se han completado con las cifras de uso de los dispositivos de protección por parte de los usuarios vulnerables víctimas de siniestros, en todos los casos en los que se dispone de ellos, en situaciones similares a las del estudio realizado. Respecto a los usuarios de vehículos de movilidad personal, el estudio se ha realizado sobre 5.146 usuarios, de los cuales 4.838 eran conductores y 308 pasajeros incluidos en la observación, pese a que la normativa de tráfico establece expresamente que son vehículos de una única plaza y, por tanto, tienen prohibida la circulación si van más de una persona en dicho vehículo. El comportamiento de estos usuarios en relación con el uso del casco, chaleco reflectante e iluminación durante los tramos de horario nocturno muestran una baja adopción del uso de chalecos reflectantes, que es una prenda importante para mejorar su visibilidad en la vía pública. El estudio concluye que menos de un 25% de los observados lo utilizaban. Si nos centramos en el importantísimo uso del casco, se observa que el 49% de todos los usuarios de vehículos de movilidad personal sí utilizaban el casco. Si analizamos el uso del casco por edades, los conductores mayores de 16 años muestran un mayor uso del casco, aunque apenas superan el 50%. La cifra más devastadora es la de los conductores menores de 16 años que no llega al 25% los que usaban el casco, siendo también los que más circulan por la noche y sin chaleco. Destacamos que al menos los conductores profesionales hacen un mayor uso del casco, llegando al 73,4% en comparación con la media. En relación con el uso de la iluminación en los tramos horarios nocturnos, el 72,2% de los usuarios observados utilizaban iluminación, siendo mayor su uso por parte de los conductores mayores de 16 años, llegando casi al 75% frente a los menores de 16 años, que solo se quedan en el 36%, y entre los conductores profesionales nuevamente el uso es superior a la media, alcanzando el 84,6%. Hay que recordar que desde el 22 de enero de 2024, los VMP que se comercializan tienen que estar certificados, lo que significa que tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos específicos recogidos en el manual de características de los vehículos de movilidad personal editado por la DGT. En dicho manual hay un apartado dedicado exclusivamente a la iluminación, tanto de los vehículos de movilidad personal destinados al transporte de personas como al de mercancías u otros servicios. Los cambios introducidos en el Reglamento General de Circulación y en el Reglamento General de Vehículos dotan al patinete eléctrico de un nuevo estatus. A partir de ahora tienen la consideración jurídica de vehículo. ¿Qué significa esto? Significa la prohibición de beber alcohol a los conductores, la prohibición de utilizar auriculares y de circular por las aceras. Asimismo se ha puesto el límite en 25 km por hora como velocidad máxima para los patinetes y se ha prohibido su circulación por carreteras nacionales y autovías. ¡Gracias!